Un caso de abuso sexual contra una menor de edad fue denunciado en la comuna de Calama. Se trata de un hecho que involucra a un conocido fotógrafo local quien está imputado por su presunta autoría en el delito, ocurrido en el sector de la población polanco Nuño. El delito habría sucedido cuando la víctima fue a la casa del imputado a una supuesta sesión de fotografías. De este modo fue durante la mañana de este viernes que desde la Fiscalía Regional de Antofagasta informaron que se amplió en 72 horas la detención del sujeto de iniciales JCLF. La Fiscalía Local de Calama informa a la comunidad que logró la ampliación de la detención en 72 horas de un imputado por su presunta autoría en un delito de abuso sexual. Hasta este domingo 21 de agosto del presente año, a las 11 horas, se amplió la detención del imputado de iniciales JCLF de nacionalidad chilena y 49 años de edad, quien está siendo investigado en estos momentos por los delitos de abuso sexual en contra de una menor de edad, por sorpresa o sin su consentimiento ocurrido en la noche del día 17 de agosto del 2022. Fiscalía explicó que con la ampliación de la detención del imputado se podrá realizar la entrevista investigativa a la víctima y otras diligencias correspondientes a la investigación. Ante el juez de garantía se efectuó la audiencia para controlar su detención, la cual fue declarada legal y la Fiscalía además solicitó que se ampliara la detención del imputado para tener la oportunidad de realizar la entrevista investigativa videograbada a la víctima y además desarrollar otras diligencias que permitirán determinar la dinámica de los hechos y la posterior calificación jurídica del o los delitos que aplican en este caso a fin de proceder a la formalización en la audiencia del próximo día domingo. Según los antecedentes con que cuenta la Fiscalía de Calama, el hecho sucedió el 17 de agosto del 2022 alrededor de las 19.30 horas, cuando la víctima menor de edad le dijo a su madre que saldría a comprar y volvería en un momento. Pero al pasar las horas, la madre de la víctima le escribió vía WhatsApp mensajes, los que fueron respondidos por la menor, quien le pida a su madre que le diga a su papá que la vaya a buscar a la casa del imputado, viviendo ubicada cerca de la casa de una amiga de la joven. Tras los mensajes, ambos padres fueron al lugar. Al llegar, vieron al imputado en la azotea arrancando del lugar. Sin embargo, este fue detenido posteriormente por varios vecinos del sector, quienes lo retuvieron en la calle hasta que llegó personal de carabineros. Además, desde Fiscalía informaron que la víctima se encontraba encerrada en una habitación del imputado. Por último, cabe indicar que el fiscal de Calama instruyó a personal de OS9 de carabineros realizar los análisis y levantar antecedentes criminalísticos de las especies incautadas en el inmueble del imputado, tales como las memorias de sus cámaras fotográficas, entre otras.